Bueno, ahorita quiero mostrarles un deck que está muy de moda ahorita ranked Todo esto, gracias a una carta que tiene de costo 4, llamada Call of Arms Esta carta, lo que hace es que cuando la activas, te invoca 3 minions de costo 2 o menor del deck Por lo tanto, pues te acelera el deck, te invoca, te da presencia de campo Y entre los minions que pueden caer, esta Malabarista de Cuchillos, que junto con los otros minions que caen Pues puede tirar cuchillos, si ya tienes uno, pues va a tirar bastantes, más el otro Entonces va a tirar, pues más cuchillos Luego tienes el arma esta nueva de 3, que está muy interesante La cual, al momento de tirarla, le da un bonus a tus minions Eso dependiendo del bonus que consiga cuando está en tu mano Eso, pues realmente es mucha ventaja Muchísima ventaja Voy a quedar con el Living Fireboard, porque muy probablemente me quede sin mano yo Al estar jugando contra un Razakus Entonces, por ejemplo Aquí, es esta justamente Que dan algunos que le dan Divine Shield a mis minions Entonces, por un ejemplo Si tiro la Call of Arms Se invocan los 4 minions Digamos que se invocan algunos con el Escudo Divino Y yo lo perdí por estar Tradiando, ¿no? Tiro esta carta nuevamente Y lo que va a hacer es que los minions que tengo van a ganar Escudo Divino Entonces, es como que no mames Es mucho, mucho, mucho Valor de la verdad Está muy, muy rota la carta Por ejemplo, aquí yo creo que me voy a esperar un poco Solo espero que no me tradee con la poción o algo por el estilo ¿Por qué? Porque puedo pegar con el arma Pegar con los dos Tirar el Lost of the Jungle Y tirar la Purify Justamente esto Tiro Pego Tiro esto Y miren ahora lo que pasa A esto es a lo que me refería Todos los minions ganan Escudo Divino Eso es lo que digo O sea, está muy roto realmente Es muchísimo valor el que te da la carta Y por eso es que ahorita el leg está muy fuerte No recuerdo ahorita exactamente los buff Pero creo que está a tres de ataque Está... Pues tiene muchísimos buff las... Las magias estas Tiro esto Buffo aquí para tradiar Tiro esto Ok Yo creo que voy a tradiar así Voy a aguantar un poco las cartas Que siento yo que ahorita me va a tirar una magia Para barrarme el campo O por el estilo O otro de estos dragones mismos Entonces prefiero ahorita intentar Aguantar un poco Realmente no hizo nada de lo que pensé que podría hacer Me gusta Tarim Tradiar aquí Y ir a la cara Luego también con este minion Es un nuevo minion Ya que te da tres reclutas a la mano Cuando tienes el malabarista Puedes invocar a los tres Y son tres cuchillos Entonces es... Realmente es muchísimo valor Olvidé mencionarlo Pero hay una persona Que llegó a top 1 leyenda Con este mismo deck Y realmente es muy bueno Es muy fuerte Y yo sé que te lo vas a topar en la meta Porque es un deck agro... Yo lo miro ahorita bastante consistente No sé realmente Cómo va a estar en un futuro Porque ahorita apenas está asentando el meta Y... Como pueden saber Estas semanas Va a haber decks creados De todos sabores y colores Entonces... No sé si es el mismo tipo No, no es el mismo Es otro Yo sé que... Lo más probable es que... Que ahorita la gente Se ponga a probar decks Te vas a encontrar de todo en el meta Cuando digo todo Realmente es de todo Vas a encontrar de todos los decks Que pueda haber Y... Ah, aquí está Ah, no eran 3 de ataque Era 1 de ataque Corrección Nada más por si Alguien escuchó mi error Oh, mira más ataque Si alguien escuchó mi error Y ya debe haber dicho Oh, este güey está muy tonto O algo por el estilo No sé No sé tirar Yo creo que tiro Barceus Aquí Traeo Y tiro el... Lo hacen de... Oh, puedo tirar esto Traeo nada más Le voy a la cara Siguiente turno Puedo tirar la... Archerus Tiro el arma Ok Copio un hechizo De mi deck Ah, esto es problemático Porque puede haber copiado Justamente La carta Que me invoca Los minions del deck Aquí puede tirar Spirit Latch Barre 2 Deja un minion O puede tirar el dragón Mata A los 3 Efectivamente Voy a tirar nada más esto No quiero que me haga Poción y me lo trae el sol Ahí está El que recluta Y si tiene Oh, válgame Oh, válgame Oh, válgame Al otra día Ah, madita sea Es que no sé si tirará algo Porque de todas maneras Me va a barrer Porque tiene esta arma De perdida de seguro A pegar ese turno Lo que no sé No sé si Si sea correcto Ir a la cara O ir a la otra día Es que también puede tirar A los minions de salud O algo por el estilo Me hubiera gustado más Que le hubiera dado La Lost in the Jungle Dónde se luta a todos Eso era lo que me temían Y no estoy muy seguro Si me puede recuperar En este combate A lo mejor Traeré aquí Tiro esto Fuck Dime que no le he echado Warpaint Es que si le he echado Warpaint Estoy en problema Realmente Porque me puede Le he echado Warpaint aquí Ya va cuando sea La cara Y no tengo Como que muchos recursos La otra es que El Buskill Trade Aquí Sería Es que perdería 3 minions Ok Spirit y Flash Va a perder 2 Nada más Yo creo que Kazakus Y Y Talmos Oh Talgo No dejó en campo Ah ok Vamos a ver Vamos a ver Que pasa aquí Realmente No tengo ni idea De que voy a pasar Voy a meter más Por miedo De que vaya a tirar Una poción Que muy probablemente Tenga Una carta Para agarrar el campo Ahorita Se gastó El Spirit Lash Pero le queda Dragonford Potion Le queda Combustion Hay Círculo de Sanación Si es que lo mete Pyromancer Y una magia Por ejemplo También Es que no sé Que hacer Si es cara O algo Me lo tradea Ocupo la magia Ahí está Well played Vamos a buscar A la cara Boondrake La curada Ahí tiene No va a daño A la cara Batilla Shadow War Paint Ah no Holy Smile Aquí no sé Si tirar El Malabrista Junto con Todo lo demás Pero No sé Si desgraciadamente Si veo Una jugada Muy factible Esto Es que puede pegar Pueden pegar A los dos A las dos Escudar La gente Y tirar La Runford Potion Y el Nueva Recampo Eso Eso era lo que Me temía Un poco Ok Pura la cara De todas maneras Tengo que buscar Tengo que buscar Son 16 Son 16 Creo Si no me equivoco Pego 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 Son 3 Vamos a rifárnosla Me quedo Uno Daño Para ganarle 3 9 10 11 12 13 14 Wow Se gastó eso Es que ahí Tenía Lethal ¿No? Pegar con los dos Minions Eran 6 9 10 11 12 13 14 Era Lethal No sé Por qué No lo hizo Puede tener Curación En el En el En el En el Es que se va a equipar El arma Mi cara Puedo meter Un tauntor Ahorita Segura 4 En total Y ¿Qué voy a tirar? Tirar Power World Shield Subo Un carga Fuck No Creo que Parle Aunque De hecho Él fue Una islita Del turno interior Entonces Super raro De hecho No me acuerdo No me acuerdo Si me quedó Un carga A ver Me quedaría Me quedaría Call of Arms Uno Un Blazing of Kings Ay Eslita De parte Bueno Hasta aquí Voy a dejar El pequeño video Espero que les haya gustado El deck Ya saben Más o menos Como funciona Y que tiene De hecho Bastante Burst Damage Y Pues Espero que les guste Les voy a dejar El like En la descripción Ya saben Y nos vemos Hasta luego Un rato